No te dejes engañar No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo eso El amor no es solo gozo El amor no es solo beso El amor no es solo gozo Que si te quedo te dices Que si te quedo te amas Que eres mi vida te dicen Palabras, palabras, palabras Palabras que dicen Y dicen No creas nada te digo No creas nada 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 Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa, tú más tienes que aprender A mirar muy bien la cosa, no te dejes engañar Por amor color de rosas, no te dejes engañar Por amor color de rosas Que sin tu muero yo no sé, que tú eres todo lo que hagas Que en mi verdad me perdiste, que en lo que no hay Palabras, 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 palabras Palabras que se escute como el rey, como el mar Que no creas nada, te digo, no creas nada No creas nada, te digo, no creas nada Si me crees, que yo soy todo Que te perdoné, que no lo vuelva a ser Que no creas nada, te digo, no creas nada No creas nada, te digo, no creas nada Que si me crees, que yo soy todo Que soy mi verdad, que no lo vuelva a ser No creas nada, no creas nada, te digo, no creas nada No creas nada, no creas nada, no creas nada Que si me quieres, que yo soy todo, que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer No creas nada, te digo, no creas nada, no creas nada, te digo, no creas nada Que si me quieres, que yo soy todo, que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer No creas nada, te digo, no creas nada, no creas nada, te digo, no creas nada Que si me quiere, que yo soy todo, que soy su vida, ya no lo vuelvo a hacer Que si me cree, que si me muere, que no soy todo, si tú le digas, que no me aguante, que no perdone, ya no lo vuelvo a hacer Muchísimas gracias